Si, tequila, 2005, oye Sabes que pienso cuando escucho los malditos pensamientos De ganallas en batallas que ladran con mal acento Dentro me concentro y domino aquel aposento Para darles un boleto sin regreso hacia convento Soy abusivo en el freestyle hasta tomar lugar por burla En los espacios de integrudio o el estudio de tus burlas Viendo comunas desde mi cuna para matar tus palabras con una Pero me paso del tiempo debido porque no me aguardo del sitio vacuna bruta Estoy con alguien que destaca en la batalla Que no agacha miradas sin facha y pega buena racha, gacha Cualquier tipo de oraciones sin descanso Como manopla abajo viendo esféricos temblando cambio El espectáculo se da por el presente que se narra Estilo libre son misiles que la dirección no agarran Embarran el ambiente con defectos y preguntas Eso es todo, yo contestaré incorrecto Es para odiar tu dimensión donde respiras, aspiras, esporas y vomitas Historias de tiras cómicas, crónicas de viajes instantáneos Para ver donde está el límite y medir el contenido de tu cráneo Falsos no me valen por rapear sus escrituras Solo frases que robaron y copiaron de caricaturas Solo es algo de creatividad a tiempo Descubriendo aquel momento lleno de acontecimientos Piensa un poco más y no te robes otras frases Mejor cómprate ropita y discos es lo mejor que haces Las bases no, no soy aliado de basura Que jura ser pura sangre de cultura Es fácil que aburras con ese ritmo acelerado Burra, zúrrate y no digas zúrra Deja que tu baba escurra Ocúpate y preocúpate por ser lo que real eres No te esmeres por bajar estilo de internet y empieces Adiós, dos voces de ejemplo te reconocen Esperando que tu ser y conciencia ya se destrocen No sé cómo parar, locomotoras, arracan mi rap Sigue el amigo de las cuatro letras que poco respeta a personas de paz Técnica y práctica, predican dos profetas Precabidos al presente, prevalecen predilecta, recta Infectan a tu secta, detectando bajas letras ¿Sabes cómo? No les digas, mejor deja dudas quietas Mejor de forma directa Una lección de cómo se hace Nuestra demostración Con frases voraces Hace Oye, bode Suéltate Yo, parto sin precedente en el ambiente Es el consciente subsecuente De estos cabrones que te tiran cuando vas de frente Pienso Y luego no me alcanzo Paso y después del fracaso es tan solo un ocaso Me meto por completo en el ruedo, en el juego Vengo y luego te pego con eso que derrumbo tu fácil ego No vengo con metáforas ni tampoco metrallas Pero aquí estos cabrones son los únicos que saltan en la pantalla Tiran agallas Paso De todo cualquier puto sentimiento Los momentos que parto Vengo y yo te parto Harto desde dentro No comparto Solamente en mi cuarto es donde no me aburro El futuro es el que viene Más aprisa, más deprisa Todo lo que vengo es aquí soltando una leve brisa Da alto calor Aquí el cabrón que te lo ponen De hardcore Viene y es un poco mejor El ganador El ganador de dolor Cuando juega con técnica La práctica no es de este quirúrgico Practica Así es como tiro mi lírica otra vez Que viene un poco menos satánica Ática Cuando me guardo en el ático Es básico entrenar para que no falte el cántico Provoco, no me invoco Solamente desenfoco Técnica Track 7 Viene y no se entromete Solamente juega contigo Como si fueras un pequeño juguete Te lo dice y no te lo aplica Tequila Y podes Lo que hacemos es técnica Técnica Yeah Flow a gritos Ya nos viste Todo triste Con técnica de freestyle Inquisición Técnica y práctica Predican dos profetas Precabidos al presente Prevalecen predilecta Recta Infectan a tu secta Detectando bajas tetras ¿Sabes cómo? No les digas Mejor deja dudas quietas Ich podes Unit Je toca Técnica En句 Técnica Técnica